Bueno, en este presente webinar vamos a tocar el tema, la correcta aplicación de las normas vigentes para reinicio de obras públicas. Para eso vamos a tener una introducción de una manera breve para tener en cuenta cómo se está, digamos, cómo es toda esta normativa. A ver, en este gráfico nos ponemos a dar cuenta que, digamos, a partir del año diciembre de 2019, hacia adelante, del 2019, 2020 de enero, 2020 de febrero, se vienen ejecutadas las obras de una manera normal. Tanto la de régimen general como la de régimen especial, la 3556. En marzo, el 6 de marzo, aparece el paciente cero en el Perú. Con fecha 11 de marzo se declara el decreto supremo 008, 2020, la emergencia sanitaria nacional. Posteriormente, con decreto supremo 044, se declara el estado de emergencia. Y con esto, la inamovilización social, la cuarentena. A partir de ahí se marca un hito. De la situación normal que veníamos de ejecutar las obras, se viene una situación excepcional. Donde hay que tener en cuenta las decretos supremos 080, 2020, el decreto supremo 101, decreto supremo 103, como reanudación de actividades económicas. Y asimismo, para el tema de reactivación públicas, el decreto legislativo 1486, con rango de ley y la directiva 0511, 2020. Vamos a estar analizando el decreto legislativo 1486, las fortalezas. Como principio, el decreto legislativo 1486 tiene restablecer equilibrio económico financiero. El objetivo, establecer disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas. La finalidad, reactivar la economía impactada por la declaración de emergencia sanitaria producto del COVID-19. Podemos decir, entre las fortalezas, tenemos que las entidades se encuentran facultadas para acordar con el contratista y ejecutor modificaciones contractuales para implementar medidas de prevención y control COVID-19, así como otras que resulten necesarias. Este tema es muy importante, esta parte, porque no da un abanico de posibilidades para poder negociar. Otra fortaleza del decreto legislativo 1486 es la designación de inspectores cuando no se cuente con el supervisor previo inicio de ejecución de obra. También otra fortaleza es la entrega de adelantos del 15% de adelanto directo y 25% del adelanto de materiales. Una debilidad es que el costo de la implementación lo asume la entidad. Acá nos podemos dar cuenta que va a haber por parte de la entidad un reconocimiento de mayores costos directos y gastos generales. Pero, por otro lado, tenemos que las entidades están teniendo una disminución del cano, una disminución de la recaudación tributaria y una disminución del impuesto promocional municipal. Por ende, es necesario que el gobierno establezca mecanismo de financiamiento a las entidades públicas a fin que reconozcan todos los costos que demanden la implementación de dichas medidas. Esto es importante también tener en cuenta, ¿no? Porque muchos están viendo que la mayoría de las municipalidades están ahorita en el dilema de cómo van a poder financiar ese incremento de costos. El alcance del decreto legislativo 1486. Aquí hay que tener dos cosas importantes. Un hito que es importante, que es la firma de contrato. Antes de la firma de contrato, así sea el tema que la buena pro se haya consentido, se aplica el decreto supremo 103-2020. Mientras que a partir de la firma de contrato, en el inicio del plazo de ejecución, en la ejecución contractual, en la recesión de obra, aplicamos el decreto legislativo 1486 más la directiva 005 de los alcance. El alcance del decreto es el régimen general de contrataciones, la ley 1017, la ley 30.225 y sus modificatorias, el régimen especial 3556. Dentro de los alcances, tenemos los contratos vigentes. Cuando no se haya iniciado el plazo de ejecución, en ejecución contractual, en recepción de obra, obras atrasadas, obras suspendidas y obras con intervención económica. Se dan cuenta aquí la amplitud prácticamente abarca todo. Y en los sistemas de contratación, a precios unitarios y a suma alzada. Un concepto que hay que tener claro para poder tener en cuenta el desarrollo de este webinar es el concepto de la ampliación excepcional de plazo, que se define en la directiva 005 de la siguiente manera. Es un procedimiento excepcional establecido por el decreto legislativo 1486 para la reactivación de las obras. Y tiene dos efectos, dos efectos. Un efecto es la extensión del plazo contractual y el otro efecto es el reconocimiento de mayores costos directos y gastos generales. Producto, ambos, del estado de emergencia, más las medidas de prevención y control del COVID-19. Hay que tener en cuenta las consideraciones importantes de la directiva 005. El 6.5, el literal 6.5, indica el reconocimiento de gastos generales y o costos directos relacionados con la ampliación de plazo regulada en la segunda disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1486, así como el reconocimiento de los costos por la incorporación en los contratos de las medidas para la prevención y control frente al COVID-19 dispuesto por los sectores competentes y los adelantos. Deben sujetarse a los principios de eficacia y eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que todo el proceso de la directiva, tanto del reconocimiento del plazo, de los costos, tenemos, son transversales los principios de eficacia, eficiencia, equidad e integridad. Para mencionar el principio de equidad, las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general. Y al principio de integridad, la conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna. Otra consideración importante es lo que indica en el literal 7.4.3 que dice los costos para la implementación de las medidas para prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes no califican como prestaciones adicionales de obra. Repito, no califican como prestaciones adicionales de obra. De igual manera, el 7.6.6 indica los costos para la implementación de las medidas para prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes no califican como prestaciones adicionales de supervisión. Como es un tema, como les dije al inicio, que hay que tener en cuenta los decretos supremos que indican la remuneración de actividades económicas en el mes de mayo se comenzó con el decreto supremo 080 que da inicio a la fase 1. En su artículo 1 aprueba la remuneración de actividades y define el listado de actividades. Vamos a resumir. El decreto supremo para la remuneración de actividades económicas nos indicaba que hay que cumplir con las normas sectoriales y estas normas sectoriales era cumplir con los protocolos sanitarios sectoriales y con los criterios de focalización. Eso era, digamos, en el concepto de lo que era el decreto supremo 080 tener en cuenta el cumplir con las normas sectoriales. Tenemos en esta pirámide viendo desde abajo el decreto supremo 008 se declara la emergencia sanitaria. Como una medida se establece el decreto supremo 044-2020 que declara el estado de emergencia y se le da un alcance de inmovilización social obligatoria a cuarentena. Si nos damos cuenta a la fecha de hoy y ya estamos en la fase 2 ninguno de estos dos acá han paralizado la reenunciación de las actividades dispuestas en los decretos supremos 080 y 101. Acá sí quiero que estén vean es importantísimo este esta diapositiva porque el decreto supremo 101 ante la ante el trámite burocrático que había que hacer de cumplir tanto con los con los protocolos con los criterios de focalización trató de agilizar de agilizar y solamente lo restringió al tema de la el registro del plan en el psicovid pero hay que tener en cuenta lo siguiente dos disposiciones importantísimas la primera autorizar las actividades de transporte interprovincial privada de pasajeros para la realización de las actividades comprendidas en la fase 2 quedando exceptuadas de las restricciones de la inmovilización social segundo cómputo de plazo para inicio de obras públicas en el marco del decreto legislativo 1486 disposición complementaria modificatoria modifica los artículos 3 y 5 aquí donde les voy a aclarar muchas cosas pasamos aquí que tenemos el decreto supremo 101 artículo 3 3.1 dice persona jurídica realice su registro en el psicovid regiza su registro en el en el psicovid el plan para la vigilancia prevención y control del covid en el trabajo en el minsa y automáticamente reanúa sus actividades económicas si hacemos una una comparación cuando queríamos aplicar esto con el decreto supremo 080 habría que cumplir con las normas sectoriales si quieran estas normas sectoriales como lo vuelvo a repetir habría que cumplir con los protocolos sanitarios sectoriales y con los criterios de focalización si bien es cierto el plan está en función de los protocolos sectoriales de sector más la la resolución ministerial 239 el el trámite se ha simplificado tremendamente a partir de ahí y se da también una una este el el como el el inicio de todas las inversiones entonces a partir del 5 de junio del 2001 del 2020 se da inicio a todas las inversiones públicas privadas pero hay que tener una restricción ¿cuál es la restricción? que lo indica que en la 3.3 en las zonas urbanas de alto riesgo que se definió en el decreto supremo 103 que estas zonas urbanas de alto riesgo corresponden a Tumbes Piura Lambayeque La Libertad Loreto Ucayali Ica y las provincias de Santa Huarméica para el departamento de Adescach la autorización de las actividades económicas va a ser por el sector competente mediante una resolución ministerial y si se dan cuenta en estos días ha salido la resolución ministerial 113 2020 vivienda del PNCU Programa Nacional de Saneamiento Urbano si se dan acá tenemos que las zonas urbanas de alto riesgo el sector competente a través de una resolución ministerial tiene que darnos la autorización por ende en estas resoluciones y la resolución ministerial 116 para este caso de la de 116 el inicio comienza el 10 de junio mientras que la del PNCU comienza el día 6 de junio su cómputo de plazo a diferencia de las otras de las otras inversiones en las cuales no están en las zonas urbanas de alto riesgo otro tema importante es que el artículo 5.1 indica facultese a los sectores competentes a disponer mediante resolución ministerial la inclusión de nuevas actividades económicas previa opinión favorable en el minsa el artículo 5.2 dice que mediante resumen ministerial el ministerio de transportes puede establecer disposiciones complementarias para la aplicación del 3.1 los anexos para el tema de lo que es construcción tenemos lo que son inversiones públicas y privadas las app y los proyectos de reconstrucción las coar y proyectos en activos un tema importantísimo que también se refleja en la 116 y lo da el 3.7 del decreto supremo 101 es que la reanudación de actividades se sujeta únicamente a los requerimientos y condiciones establecidas en el decreto supremo 080 el presente decreto supremo y sus normas modificatorias quedando prohibido establecer requerimientos o condiciones adicionales en normas sectoriales regionales o locales ¿por qué? porque se estaba dando en aquellas zonas habían zonas en la cual el nivel de contagio era bajo y la autoridad el alcalde emitía una resolución indicando que las personas que tenían que ir tenían que tener una cuarentena aparte de la cuarentena que hacía el contratista con sus trabajadores con lo cual ya con esto ya queda inviable la resolución emitida por parte de las municipalidades aquí nos podemos ver que acá es la aplicación conjunta del decreto supremo 080 101 1486 y la directiva 005 como les dije el decreto supremo 080 el 101 los protocolos sanitarios sectoriales los criterios de focalización son normativas de generación de impacto o sea son normativas que me van a generar un costo mientras que el decreto legislativo 1486 con la directiva 005 son normativas que me van a asignar costos que me van a cuantificarlos con fecha 16 de marzo se declaró el estado de emergencia nacional producto del decreto supremo 044 2020 será ¿por qué pongo esta intersección esta intersección si se dan cuenta pongo porque cuando se emite el 4 de junio el decreto supremo 101 inmediatamente activa inmediatamente activa el cómputo de plazo de las inversiones públicas y privadas a excepción de las zonas urbanas de alto riesgo en la cual para la reanudación deben ser las autoridades competentes por lo tanto cuando nosotros queríamos ver eso en el decreto supremo 080 no pasaba eso porque tenía que haber un proceso el decreto supremo 080 tenía que cumplir ciertas condiciones y recién pero ahora ya no este con el decreto supremo 101 se activa automáticamente el inicio de las actividades posteriormente tenemos que la para la aprobación de la de la ampliación excepcional de plazo debemos tener en cuenta la directiva 7.14 y el decreto supremo 101 2020 y ya para la ejecución ya tenemos en cuenta el decreto legislativo 1486 con la directiva 005 este cuadro es muy importante si se dan cuenta la reactivación económica va a ser de una manera gradual progresiva e incremental en la fase 1 la renovación de actividades económicas fueron establecidas en el decreto supremo 080 2020 en la fase 2 se estableció mediante decreto supremo 101 ya entonces a medida que se han ido implementando las actividades económicas han habido una serie de resoluciones ministeriales de los protocolos de los criterios de facultización los cuales tenemos el protocolo matriz que es la RM239 la modificatoria 265 que más toca por el índice de masa corporal y la modificación 283 que de 60 a 65 en copas se dictaron protocolos sanitarios sectoriales el 087 por parte del ministerio de vivienda y el 257 por parte del ministerio de transportes y los criterios de focalización la 88 para saneamiento la 89 para proyectos inmobiliarios y la 259 para el MTC ¿cómo empieza el digamos la reactivación? si bien es cierto el tema que con el decreto supremo 101 se empieza el cómputo del plazo quiere decir que tenemos los 15 días los contratitos para presentar la solicitud por la parte del registro en el CCOVID no está acotado ese plazo no está acotado o sea no me dice cuándo presentarlo lo que sí como toda este siendo proactivos tenemos que arrancar simultáneamente preparamos los documentos y simultáneamente va a tener que elaborarse el plan para proceder a su registro tenemos que comienza con el ingreso del expediente cada ejecutor presenta los requisitos solicitados al MINSA el plan para la vigilancia prevención y control del COVID el día de ayer si no más no me equivoco ha salido la resolución ministerial 377 que ya regula este plan y ese plan que viene a ser la sumatoria de la resolución 239 sus modificatorias y los protocolos sanitarios del sector este plan lo elabora el contratista y lo aprueba la supervisión con su especialista en seguridad claro está que también lo puede aprobar el comité de seguridad y salud y salud pasamos vamos acá en la segunda parte se dan cuenta tenemos dos acá en la parte inferior tenemos la reactivación de obras públicas y en la parte superior tenemos la reanudación de actividades económicas entonces una vez como decía como dice el artículo 303.1 del decreto supremo una vez basta basta con basta con con subir el plan automáticamente ya queda registrado en el cisco bit ahora ¿por qué digo esto? porque más antes con el decreto supremo 080 nosotros subíamos los protocolos si era del MTC subíamos al MTC nos daban cinco días luego nosotros había un tiempo para digamos para levantar observaciones me daban una clave por correo en esa clave por correo me iba la plataforma del MinSA en 48 horas y ahora no ahora todo es directamente en la plataforma del MinSA ahora hay que tener en cuenta lo siguiente como les dije yo la reactivación en la parte inferior paralelamente se empieza con el cómputo de plazo a partir del 5 de junio del 2020 entonces el contratista en el plazo de 15 días calendario digamos hasta el 19 de junio ojo estos son para las obras de que no están en zonas de alto riesgo zonas urbanas de alto riesgo vale decir a ver para continuar si tenemos digamos el por ejemplo el gobierno regional de Piura tiene una obra que está en Ayabaca esa obra de Ayabaca ya debe comenzar si el gobierno regional de Piura tiene una obra de Piura y es del sector transporte todavía no puede comenzar si fuera de vivienda ya con la 116 igual con el tema de la reconstrucción con cambios con la reconstrucción con cambios ha salido el comunicado 012 pero no incluye no incluye a las zonas de alto riesgo hay que esperar me supongo que en el transcurso lo dio y con eso ya se va a activar todo entonces continuamos entonces la solicitud se presenta de manera física virtual con los documentos indicados en el literal A del decreto legislativo 1486 y acá esos documentos están indicados pero acá quiero hacer mención que es importante al plan de seguridad y salud para los trabajadores actualizados que quiere decir actualizado va a tener que incorporarse el plan que lo subía al psicovid a mi plan de seguridad y salud en obra eso quiere decir actualizado ahora yo lo presento y la entidad me da dos días para subsanar ahora hay que tener acá en cuenta que hay penalidad por mora por presentación extemporánea más allá de los 15 días por presentación incompleta y por más y si yo me demoro más de dos días hay que tener en cuenta mucho ojo en estos plazos la entidad ¿qué es lo que me puede observar? me puede observar el impacto en el tiempo el impacto en el costo y en la cuantía digamos el impacto del tiempo me puede objetar digamos el tiempo de ejecución del saldo de obra porque yo estoy que digamos pongo 120 días y me considera 100 días me puede objetar el impacto del costo porque yo estoy considerando costos directos por 100 mil soles y solamente me está cuantificando 80 mil y la cuantía digamos un un este una movilización y desmovilización que en el mercado digamos está 3 mil 500 y yo le pongo 6 mil eso es lo que me está ahí me puede observar la cuantía la 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 entidad aquí acá hay un tema importante si bien es cierto nosotros cuando se aprueba cuando se aprueba la ampliación de plazo y tengo ya estoy en el registro del ciclo el ejecutor deberá efectuar las actividades de removilización y adecuaciones o adaptaciones de los ambientes de trabajo que sean necesarias ojo que quiere decir si por qué motivo yo presento voy presentando mi solicitud me la aprueban y no tengo el registro del ciclo no voy a poder empezar mis actividades de removilización porque son condicionantes según indicado en la directiva 7.14 me olvidé de comentarles que acá en el tema de lo que si te observa la entidad prevalece lo de la entidad y el saldo digamos el tema que no te está considerando la actividad tú lo puedes someter al mecanismo de solución de controversias o dar un tema de una negación que lo vamos a ver más adelante el tema del mecanismo de solución de controversias viene a ser la última instancia que nosotros podemos digamos aplicar hay cosas que nosotros podemos aplicar en el camino para evitar digamos llegar a estas a estas instancias ¿no? como le decía el el plan ahora ya está que se regula con la resolución ministerial 377 2020 en la cual dice que el que va a ministrar va a ser el censo PAS el centro nacional de salud ocupacional y protección del ambiente para la salud el registro el registro del plan se realiza de forma digital y automática en el COVID-19 dicho registro se encuentra sujeto a fiscalización posterior actualización mensual el plan se actualizará mensualmente en la misma oportunidad en la que debe registrarse el plan conforme al último dígito del RUC este tema que lo he puesto en rojo porque hay que tener mucho cuidado cancelación o suspensión del registro del CICCOVID la cancelación es como decir que a mí me dicen sabes que ya no puedes operar dice bajo qué causa se da este tema verificada la existencia de campos obligatorios no llenados información falsa o no auténtica vinculada con la seguridad y salud de los trabajadores y prestadores de servicio incumplimiento de la resolución 239 se emite la medida correctiva de suspensión o de cancelación del registro hasta que se subsane la infracción detectada en la fiscalización posterior también se implanta el registro profesionales de salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo este registro está integrado por los profesionales consignados en el plan por las personas jurídicas que están autorizadas para el reinicio de actividades estos profesionales están obligados a responder en los plazos fijados los requerimientos y comunicaciones y comunicaciones de censopaz quiere decir que en este va a haber un registro de los médicos licenciados técnicos que van a participar a ver este es un cuadro bien interesante que es en el impacto en el tiempo y costo por efecto de la medida para la prevención y control del COVID-19 en la parte superior tenemos el impacto en el costo y en la parte inferior el impacto en el tiempo vamos a tener acá para digamos ver el antes y después el antes mi punto va a ser cuando yo termine mi movilización y al día siguiente al día siguiente que termino mi movilización yo ya estoy listo para operar listo para iniciar actividades entonces todos los costos antes vamos a tener de acuerdo a la directiva 7.2.3 vamos a tener los costos de reanudación sustentados sustentados o cuantificados estos costos de sustentación son los costos de elaboración de los documentos de gestión en este caso del plan los costos de adecuación de los ambientes de trabajo ahora se cuenta bien que acá yo pongo costo y acá si pongo costo directo y gastos generales por removilización de equipos y personal hay que tener en cuenta que la removilización de maquinaria es una partida por lo tanto va en costo directo y el retraslado de personal va en los gastos generales es por eso que el legislador pone costo directo y gastos generales pasamos a los costos de paralización acreditados acreditados incurridos o de vengados acá podemos decir que los costos directos y gastos generales incurridos o de vengados de acuerdo a la estructura de los costos de la oferta vale decir si yo tengo en este punto en este punto si yo tengo digamos dos guardianes que me mandaban mi estructura de costos y yo puse tres solamente te voy a considerar dos que es tu estructura de costos y aquí vamos a ver cómo podemos corrar ese 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 guardián que no estaba considerado en esta en esta en esta etapa ¿no? Posteriormente pasamos a la removilización pero como yo les dije para que se dé la removilización tenemos que tener aprobada la solicitud de ampliación de plazo más el cumplimiento de las normas sectoriales que en este caso es el registro en el CISCOVID en el tema después ya del inicio ya del inicio de la obra tenemos los costos de reconocimiento por las nuevas condiciones de trabajo tener en cuenta el 7.41 y el 7.51 en la cual tenemos los costos directos y gastos generales bajo el nuevo plazo de ejecución y por la implementación para la previsión y control del COVID-19 y la cuantificación de costos para garantizar la adecuada custoda y mantenimiento este tema es importante en este voy a detenerme en este en este en este en este en este estos costos se quiere decir estos costos se cuantifican una vez que yo vaya a obra quiere decir si yo el día si yo tengo 15 días para hacer mi removilización de maquinaria personal yo me apersono al primer día y a un estado situacional de la obra en la cual digamos puede ser una obra de vaciado yo me doy cuenta que por todo este tema del tiempo que está paralizado el acero se empezaba a correr yo debería considerar una partida correctiva de mantenimiento una partida de saneamiento digamos que nosotros teníamos este una una este el tendido de cama de una tubería y producto de la paralización se contaminó esa cama de arena yo tengo que considerar la remoción de esa partida más otra vez la colocación de la arena eso con respecto al tema del costo con respecto al tema del tiempo acá hay que tener una cosa bien clara el tiempo de uno es impacto en el plazo de ejecución producido por la paralización de la obra que se hubiese generado a partir a partir del estado de emergencia nacional que quiere decir si bien es cierto otra cosa es que me hubieran dicho aquí durante de la obra que se hubiese generado durante no a partir cuando se generó el tema del estado de emergencia el 16 quiere decir que cuando yo estoy removilizando mis este el 16 de marzo comienza el estado de emergencia y recién cuando a mí me aprueba mi solicitud de acuerdo el 7 yo ya empiezo a removilizar quiere decir que los tiempos los 15 días que yo tengo de la presentación de la ampliación más los 15 días que tiene la entidad esos están contiplicados dentro de este plazo ¿por qué? porque es fácil la obra sigue paralizada la obra sigue paralizada entonces tenemos este T1 el tema T2 es el impacto en el plazo por la removilización de equipos y personal así como por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo impacto en el plazo por la removilización de equipos y personal así como por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo como ya le había dicho las adecuaciones de los campamentos todo eso y el impacto 3 es el impacto en el plazo por las nuevas condiciones de trabajo para ejecutar el saldo de obra comentarles que si se dan cuenta en la parte superior en el tramo de removilización hay un traslape de costos de paralización con costos de reanudación ¿por qué? porque yo en esta etapa digamos exageradamente me demora 30 días mi maquinaria sigue parada yo tengo que cobrarte el costo de paralización lo que estoy que te cobro acá los costos de reanudación es específicamente por una maquinaria que tengo que traer y llevar o llevar y traer ojo con esto acá si hay un traslape en esta zona de removilización porque mientras se está dando la adecuación mientras tú estás trayendo y si esta adecuación te demora más de 30 días las máquinas van a estar paradas entonces hay que cobrar esos costos de paralización entonces vamos aquí el MTC a la etapa de removilización le llama la fase operativa y a la ejecución el tema de la fase operativa vamos a ver qué es lo que hay que tener en cuenta en la etapa 1 etapa 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 operativa tiempo de ejecución X días qué se tiene en cuenta qué se tiene en cuenta miren en esta etapa acá sí quiero hacer acá puede salir bastante casuística en esta etapa ¿por qué? digamos tengo una selección inicial de personal y transporte selección inicial de personal y transporte controles iniciales descarte de COVID-19 sensibilización en los centros poblados habilitación y ampliación de campamentos evaluación de condiciones de obra requerimientos de materiales ¿se acuerda que yo le decía que ni bien yo tenga para reunir yo tengo que estar a hacer un estado situacional de la obra de cómo se encuentra mi maquinaria mis partidas ejecutadas todo todo y la etapa dos que es el reinicio ejecución de la obra se da inicio se da reinicio a la ejecución de la obra bajo la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 acá les quería decir que acá en este punto lo que les había dicho en este punto entre la removilización y la ejecución al día siguiente se estaba dando estas famosas cuarentenas focalizadas pero ya con el decreto supremo que restringe cualquier medida que no esté contemplada dentro ya no es válida hay que tener en cuenta ese tema ya acá una vez que yo ya hay que tener en cuenta que en la ampliación excepcional de plazo si bien es cierto yo cuantifico mi plazo los tres plazos el T1 T2 T3 pero solamente considero en esa ampliación considero los costos antes ¿no? y los costos después los voy a tener que presentar digamos una vez aprobada pero vamos a ver aquí un tema que es la solicitud de propuesta de cuantificación de los costos de reconocimiento y oportunidad de pago de los costos de adelanto directo y adelanto materiales ¿qué quiere decir? vamos a considerar como premisa en la parte de acá como premisa que la aprobación de excepcional de plazo se dio la fecha 3 de julio de 2020 vamos a considerar un tiempo de removilización y adaptación de ambiente de trabajo 30 días el inicio va a ser al día siguiente es decir los 30 días me caen 2 al día siguiente es 3 de agosto y que ya está destinado el supervisor atento con este cuadro el 3 de julio se me aprueba la solicitud de ampliación excepcional de plazo y se me activan tres cosas se me activa el tema de la cuantificación de cuánto me va a costar la obra se me activa la solicitud del adelanto directo del contratista y se me activa que el contratista ya puede elaborar la aprobación de los cotos presentados en la ampliación excepcional de plazo tres cosas a ver esto que quede claro una vez excepcional de plazo ya esté aprobada se me activa puedo presentar al día siguiente mi cuantificación de mis gastos de cuánto me va a costar la obra puedo presentar mi solicitud de adelanto directo del contrato y puedo elaborar la valoración de los costos presentados en la ampliación excepcional de plazo ahora el tema vamos acá por el tema de lo que es los costos por el saldo de obra tenemos que cuantifica el contratista presenta la propuesta de cuantificación de los costos de reconocimiento tiene 30 días calendario claro hay que ser digamos acá hay que tener digamos bastante tino por parte de los contratistas porque si bien es cierto yo como contratista voy a iniciar voy a iniciar sin saber si me van a aprobar el costo que estoy indicando entonces vale decir que lo más mientras más pronto presente la documentación más certero vas a tener digamos tu la idea de cuánto te van a aprobar ¿qué cuantificas? cuantifica tus costos directos y gastos generales la cuantificación de costos para garantizar la adecuada custodia y mantenimiento de las partidas ejecutadas la entidad aprueba parcialmente en 15 días calendario pero aquellas cosas que están en desacuerdo deben precisar fundamentar sustentar los aspectos y conceptos donde exista discrepancia acá sí mucho importante a los que son gerentes de obra jefes de obra porque los porque prácticamente va a ser un expediente ustedes deben tener digamos un equipo de trabajo para poder hacer la evaluación de toda la documentación porque deben ustedes precisar en qué puntos difieren de lo que está presentando el contratista la entidad aprueba prevalece otra vez lo de la entidad y lo que va va a mecanismo de solución de controversia pero eso lo vamos a ver cómo lo podemos digamos este amortiguar y luego aprobado acá se aprueba los aspectos sin discrepancia no es necesario un acuerdo adicional o adenda se modifica el contrato vamos a la parte superior también presentamos nuestra solicitud de adelanto directo del contrato como tiempo máximo 8 días la entidad entrega 7 días calendario y esta parte también es importantísima el contratista elabora la valorización de los costos presentados en la ampliación excepcional del plazo quiere decir yo contratista me aprobaron me van a dar un documento el formalismo que me puede dar la entidad es un documento una resolución en la cual me aprueba mi solicitud indicándome el plazo los costos ese documento yo preparo mi valorización preparo mi valoración y hay que tener en cuenta el proceso de la valorización que es prácticamente igual a la una valoración normal donde el supervisor tiene 5 días calendarios para la aprobación de la valorización contados a partir del primer día del mes siguiente de la valorización la entidad debe cancelar el avalo en la fecha no posterior al último día del tal mes y esto sí es importante tomen apunte los costos de renaudación deben acreditarse en la valorización para su pago quiere decir que si se acuerdan en los costos antes de los costos de paralización los costos de paralización tendría que ser acreditados tendría que tener boletas facturas etcétera pero los costos los costos de reanudación en este caso del plan la reanudación que yo lo presenté y tú me lo aprobaste la entidad dígamoslo acá yo presenté los costos de reanudación entre la elaboración de mi plan entre mis adecuaciones adaptaciones presenté te lo cuantifique 200 mil pero a la hora que tú me lo que tú me lo vas a presentar para pagar tu de esa acreditarme que efectivamente te ha gastado los 200 mil caso contrario solamente la entidad te va a reconocer lo que estás acreditando digamos si solamente llegaste a acreditar 150 mil 150 mil y acá digamos si hay que presentar todo digamos a la persona que se hizo el plan su contrato su recibo su transferencia y todo lo demás por el lado del de lo que estamos acá de lo que son los costos dice entidad notifica el contratista su pronunciamiento el contratista elabora la valorización de los costos de reconocimiento esto lo trato digamos de que lo he tratado de sintetizar para que ustedes se den cuenta y he puesto acá septiembre octubre que si nosotros somos los contratistas no esperamos hasta la última acá porque si vamos a correr los plazos máximos fácil que se va a ir cobrando hasta octubre pero si nosotros somos creativos proactivos nosotros los pagos fácil que se van a dar en el mes de septiembre agosto septiembre entonces esto sí creo que lo tengan en claro la secuencia ya varias varias variaciones por ajustes y medidas sectoriales dispuestas con posterioridad a la ampliación excepcional de plazo acá hay que tener un concepto muy claro que es el equilibrio económico financiero la cual la definición es herramienta que permite a las partes contratantes asegurar de forma juiciosa y equitativa que las utilidades y costos pactados a la firma de contrato puedan mantener ese equilibrio la directiva 005 en el literal 6.4 y 7.5 2 indica mantener el equilibrio entre las prestaciones de las partes el artículo 24 de la ley dice las modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato por un lado la empresa como privado tiene la obligación de ejecutar la obra en la calidad y tiempo previsto y por otro lado la entidad como estado tiene la obligación de cancelar al contratista en el momento oportuno pero si se dan cuenta acá en el título de esta diapositiva dice variaciones por ajustes y medidas sectoriales son aquellas medidas que una vez que yo inicié mi obra inicié mi obra se puede se puede digamos tener dos variaciones una que va a ser por el ajuste que si bien es cierto yo cuando presenté este mis costos mi plazo al final yo me doy cuenta que la estimación de rendimientos que yo le puse no fueron los más adecuados tanto por arriba por abajo y lo otro la implementación de medidas sectoriales con posterior a la aprobación de la ampliación excepcional del plazo estas son las dos variaciones que pueden haber cuando ya se inicia en la obra la una va a ser por ajustes que va a que va a devenir por el tema de los de la revisión periódica aquella estimación de rendimientos que tú hiciste y la otra la implementación de nuevas medidas con posterioridad a la aprobación de la de la ampliación excepcional del plazo que es lo que dice en el tema del del ajuste dice el literal 7.52 de la directiva 005 dice a pedido de las partes se solicita la revisión periódica de los costos de reconocimiento costos de reconocimiento les llamo ya los costos después a los costos propiamente de la obra a pedido de las partes se hace una revisión periódica de los costos de reconocimiento y cuál es el procedimiento te lo indica también la directiva el 7.53 de la directiva te indica si hay la necesidad de hacer un ajuste las partes podrán podrán pactar su modificación para lo cual necesitan un informe del área usuaria un informe del supervisor y si esta este ajuste tiene una connotación económica se va a necesitar el certificado de crédito presupuestal o la previsión presupuestal con la aprobación del titular mientras 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 que en la cuando son por medidas que implementadas posteriormente a la ampliación excepcional de plazo nos damos cuenta que la 9.1 de la directiva me dice posterior a la ampliación excepcional de plazo se dicten medidas que afecten el equilibrio económico financiero las partes deberán acordar modificaciones y cuál es el procedimiento que el contratista presenta al supervisor una propuesta de adenda el supervisor a los 10 días calendario sustenta su posición en base a un informe técnico detallado 15 días calendario contando del contratista de la presentación contratista de presentar la propuesta de adenda por el contratista la entidad se pronuncia en base al informe del área usuaria y de la supervisión igualito si tiene una connotación económica se necesita el certificado de crédito presupuestario o la previsión presupuestal y la aprobación del titular acá nos damos cuenta que el procedimiento es casi igual a lo que se hubiera establecido digamos en el en el en el artículo 160 del decreto supremo 344 del artículo 10 del artículo 34 literal 10 donde te diga que cuando hay sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato prácticamente es el digamos el procedimiento que se necesita digamos el informe del supervisor la certificación presupuestaria y se necesita la aprobación del titular ahora acá ¿cuál es el impacto del COVID en el reinicio de la obra? tenemos dos impactos en la afectación de la jornada laboral por la implementación de la normativa y tenemos afectamientos en los rendimientos por el distanciamiento social para el MTC el distanciamiento social es un metro y para el ministerio de vivienda es 1.5 como un ejemplo el tema del MTC para que más o menos se den una idea el desayuno no forma parte de la jornada laboral traslado de frente de trabajo no forma parte de la jornada laboral el control preventivo COVID-19 al inicio y al final de la jornada laboral eso me lo indica la resolución 239 acá está achurado con con color lila y nos damos cuenta que estos estos tiempos que el control preventivo al inicio y al final de la jornada es por el tema de la resolución 239 luego viene la desinfección de equipos y herramientas tiempo muerto cambio en mascarilla y registro que es lo que pasa que el MTC te pide como mínimo dos cambios más que todo por el tema que tú a diferencia del ministerio de vivienda que estás en un tema digamos en un tema que no hay mucha polución que no hay mucho polvo a casi como mínimo dos veces tienes que establecer el cambio de mascarillas y tienes que hacer un lavado y desinfección y tienes que hacer un lavado y desinfección y tome temperatura el MTC te dice que muy aparte de lo que es el inicio y al final que lo hace por la resolución 239 tú tienes que hacer un lavado y desinfección y tome temperatura a la mitad de la jornada entonces acá también tienes el tema del tiempo muerto por el lavado de manos antes y después de almuerzo entonces si se dan cuenta hay varios tiempos muertos que al final digamos esto se iba a afectar en la jornada laboral y la otra es en la afectación de los rendimientos por el estanciamiento social modificación de cronogramas programas y calendarios el literal 7.2 de la directiva indica que tú puedes modificar reprogramar todo si haces una reprogramación vas a modificar tu ruta crítica puedes hacer un cambio de duración de actividades puedes hacer un cambio de la secuencia constructiva la programación de ejecución de obra según el anexo del reglamento indica secuencia lógica de actividades constructivas que se realizan en un determinado plazo de ejecución la cual comprende solo las partidas del presupuesto del expediente técnico así como las vinculaciones que pudieran presentarse que pudieran presentarse el programa de ejecución de obras se elabora aplicando el método CPM de reto crítica actividades con orgullo a cero y es la base para la versión del CAO a ver mire nosotros ¿qué es lo que hacemos? de mi saldo yo hago a ver esto hay que tomarlo de la siguiente manera nosotros hemos trabajado hasta el 15 de marzo hacemos un corte un corte tomamos una fotografía del momento y esa misma lo trasladamos a mi fecha de inicio entonces lo que yo recomiendo es lo siguiente yo todas las partidas que todas las partidas que me han quedado como saldo de obra las pongo en un Excel y pongo un rendimiento pongo el rendimiento que me indica el expediente técnico de ese listado de ese listado de partidas de actividades yo identifico aquellas partidas que van a estar afectas por el COVID y en la cual esas partidas que van a estar afectas por el COVID yo voy a estimar voy a estimar un rendimiento así mismo en esas mismas partidas en esa misma en ese mismo listado así como identifiqué también identifico nuevas partidas quiere decir así a grosso modo si yo tenía 10 partidas de mi saldo esas 10 partidas digamos 5 se mantienen con el mismo precio unitario del expediente técnico porque no le afectó el COVID 5 han variado su precio unitario por la afectación del rendimiento por el estacionamiento social por la cual tengo que estimar los nuevos rendimientos e incorporado dos nuevas partidas que es lo que hago ahí ya trabajamos con el project ya tenemos definido nuestras actividades luego vinculamos las actividades hay que tener en cuenta que la definición con la vinculación es netamente la secuencia constructiva con lo cual hay la posibilidad hay la posibilidad de que la ruta crítica se modifique hay la posibilidad como que también se mantenga claro está que la ruta crítica para que se mantenga si bien es cierto pueden haber partidas pero estas partidas nuevas no están dentro de la ruta crítica la ruta crítica no debe variar pero si hay una partida que si me va a afectar la ruta crítica entonces definitivamente va a haber una modificación de la misma una vez que yo tengo vinculo defino mis actividades las vinculo estimo rendimientos y calculo la duración de actividades que esto tiene que ver con el rendimiento el estacionamiento social y las jornadas de tiempo ahí desarrollo mi cronograma le pongo fecha me sale mi cronograma y ya me salen los demás los demás este el calendario y todo lo demás ¿no? ahora el nuevo costo de la obra el literal 7.51 y la adjetiva me indica como le decía aquí tenemos este voy a tener partidas preexistentes partidas preexistentes sin cambio o sea precio unitario del contrato B partidas preexistentes con cambios nuevo precio unitario quiere decir que se ha estimado se ha estimado un rendimiento C partidas nuevas identificadas son partidas con nuevos precios unitarios con estimación de rendimientos y de otros mecanismos que tienen que ver con la industria de la construcción entonces mi costo directo va a ser el A más B más C más D el gasto general se calcula se calcula la utilidad no está definido una fórmula de reajuste y un total hay que tener acá en cuenta que si yo a criterio a título personal yo lo trabajo estoy trabajando esto como un saldo de obra lo trabajo como si hago un corte y lo demás es como si fuera una nueva obra por lo cual yo si estoy incorporando partidas estoy modificando la lista de insumos me van a variar entonces mi lista de insumos va a variar me va a variar también el cociente del gasto general con costo directo entonces aquí tendría que implantarse una nueva fórmula polinómica una nueva forma polinómica para poder digamos a partir del corte para arriba manejar con esta nueva forma polinómica y lo que ha sido atrás con la polinómica este es el criterio acá hay que esperar lo que diga el 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 oce no y esto esta es la nueva estructura tengo que sumar lo que les comenté más antes lo que lo lo que yo hice en la época en la etapa de reanudación aquellas ese estado situacional que yo verifique en obra y dije oye sabes que hay que corregir esta esta partida de encofrado esta partida de excavación todos estos costos tienen que ir pero acá la directiva indica como costos no indica si va a ser costos directos gastos generales hay que esperar las precisiones las precisiones ¿no? Otros mecanismos de la construcción utilidad el sistema de contratación nos indica que tiene el tema suma alzada precios unitarios esquema mixto y tarifas otro mecanismo de la construcción son tiempo y materiales costos reembolsables administración controlada su contrato designados costos reembolsables con tope y costos y materiales son diferentes costos en la cual yo me pongo de acuerdo estos costos estos mecanismos van a ser aplicados en el tema privado pero hay que tenerlos en cuenta para poder negociar para tener en cuenta para llegar a un punto de equilibrio ahora como les dije la utilidad tenemos acá la interpretación el porcentaje de utilidad del contrato original solo se aplica a las partidas preexistentes las que no han sufrido variación la directiva no menciona en 7.5 la utilidad o sea quiere decir que se mantiene el porcentaje de utilidad del contrato original solo se aplica a las partidas preexistentes el porcentaje de utilidad del contrato original aplica a todas las partidas del costo directo quiere decir que si yo vengo con una utilidad del 10% la utilidad de mi nueva estructura de costo se va a mantener el 10% ¿por qué? porque dice que un precio unitario es la suma del costo directo gasto general y utilidad como la directiva indica formular nuevos precios unitarios es irrelevante si la directiva no señala la utilidad de manera explícita ya que implícitamente está incluida y la otra que es lo que estoy que les digo es muy importante que eso lo indique en la segunda diapositiva que digamos da un tema para negociar el decreto del objetivo 1486 dice el porcentaje de utilidad considerar puede ser objeto del acuerdo el decreto legislativo 1486 señala que las entidades se encuentran facultadas para acordar con el ejecutor de la obra modificaciones contractuales que permitan implementar medidas necesarias para la retiración de las obras por lo tanto el porcentaje de utilidad es una condición contractual por lo tanto podría ser acordado vale decir que las partidas que hay yo puedo llegar a un acuerdo acordar acordar un monto de la utilidad tenemos estos tres que también vamos a esperar que se pronuncie el oce para tener pero aquí les doy el abanico de posibilidades que pueda haber bueno y acá para los supervisores sí pero los supervisores definitivamente son los que están que se le digan la más fea porque si hacemos una comparación entre lo que es el contratista y lo que es el supervisor nos damos cuenta que al contratista en la paralización le reconocen los costos directos gastos generales incurridos acreditados en la removilización los costos le reconocen los costos de elaboración de documentos adecuaciones adaptaciones de ambiente de trabajo costos directos y gastos generales de removilización de maquinaria y personal y la ejecución costos propios de ejecución de oga costos directos gastos generales y costos mientras que al supervisor solamente le reconocen los mayores gastos generales vinculados a esta ampliación de plazo solamente los mayores gastos generales vinculados y los costos debidamente acreditados por la implementación de medidas para el COVID o sea costos debidamente acreditados o sea quiere decir que el supervisor antes de iniciar la obra y si tenido que readecuar su campamento ha tenido que ponerle mascarillas todo lo demás eso va a tener que gastarlo antes porque ya está que le pida acá que deben ser debidamente acreditados la secuencia de 10 días que presenta la aprobación de la excepcional de la aprobación de la ampliación excepcional de plazo y 10 días para comunicarse a la entidad y más aún el artículo 158 literal 158.5 del reglamento indica que en el caso de consultorías de obra se paga al contratista el gasto general y el costo directo acreditado además de la utilidad mire la digamos la la lo 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 perjudicial que es para el para el contratista este estas condiciones ¿no? porque por un lado al contratista al perdón al supervisor por un lado al contratista le están considerando en las diferentes etapas el reglamento indica inclusive concederle el tema del costo directo y utilidad y acá solamente son los gastos generales y aquellos que curan por la reanudación conclusiones la solicitud de la ampliación excepcional de plazo debe estar bien documentada cada hecho debe ser contrastado y verificado cada cálculo tiene que ser revisado de forma juiciosa ya que de activarse el mecanismo de solución de controversias dicha solución se convierte en un medio probatorio idóneo que permite alcanzar una opinión favorable en el tribunal arbitral no va a ser necesario que el supervisor presente su solicitud de ampliación excepcional de plazo ya que con la aprobación de la misma automáticamente se aplie el contrato de supervisión es posible proponer una junta de resolución de disputas aún cuando en mi contrato original me indica que sea la conciliación el mecanismo de solución de controversias sea la conciliación y el arbitraje pero al ser una condición contractual se puede acordar con la entidad la inclusión de la JDR pero hay que tener en cuenta las limitaciones del decreto legislativo 1341 que no permite la incorporación de la misma después de iniciar la obra mientras que la del decreto legislativo 1444 si permite no es necesario ampliar la carta fianza por fiel cumplimiento por el incremento de los costos del COVID-19 ya que solo es aplicable a prestaciones adicionales de obra en caso el supervisor no pueda continuar prestando sus servicios o no pueda continuar prestándolo con el mismo personal clave la entidad designa a inspector o equipo de inspectores incluso cuando se haya superado el monte de 4.300.000 que lo establece como retención el reglamento hay una no me acuerdo ahorita el artículo pero te decía que solamente hasta 4.300.000 yo puedo tener inspectores ahora no ahora es ilimitado establecer los canales adecuados en caso la supervisión no quiera continuar apretando los servicios porque los alcanzos del contrato original han cambiado tener mucho cuidado en la elaboración del plan para la vigilancia prevención y control del COVID-19 en el trabajo porque van a ser auditados por las autoridades competentes y si se encuentra una ventana producto de la no aplicación correcta del protocolo va a acarrear una responsabilidad penal en el representante legal de la empresa o consorcio porque se está atentando contra la salud del trabajador en lo posible esto es importante contratistas tener en cuenta que en lo posible y en coordinación con la supervisión realizar los registros diarios de los rendimientos de las partidas afectadas por el COVID-19 y validarlos en actas para su posterior incorporación como medida de control en la revisión periódica de los mismos y sean documentos sustentatorios en caso se requiera hacer los ajustes necesarios registrar registrar y registrar al no estar considerado estos costos como prestaciones adicionales de obra no se solicita la aprobación de la contraloría si sobrepasa el 15% pero la contraloría puede realizar controles concurrentes y hacer la verificación respectiva en el caso que se cuente con sus contratistas estos deben ser incorporados en el plan COVID-19 de manera integral la entidad debe capacitar al área de usuario en habilidades blandas negociación y otros mecanismos de sistema de contratación que son aplicados en el sector construcción e ir capacitando a inspectores ante la eventualidad de no contar con la supervisión acá hay que ser como un tema ser creativos proactivos colaborativos y disruptivos qué interrogantes se tienen que plantear tienen que plantearse y tienen que salir en las posteriores adecuaciones a la directiva es si bien es cierto los costos para la implementación de medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 no son prestaciones adicionales de obras las futuras prestaciones adicionales de obras el porcentaje de incidencia se va a considerar sobre el monto del contrato inicial o con el monto modificado producto de las implementaciones otra interrogante producto de la incorporación de partidas nuevas y partidas contractuales con precios unitarios reformulados se va a modificar la fórmula polinómica del expediente técnico o se trabajará con dos fórmulas polinómicas las futuras prestaciones adicionales de obras se trabajarán con los rendimientos afectados por el distanciamiento social y los precios actuales en el caso de la aparición de un caso sospechoso si el contratista actuó con la debida diligencia le corresponde penalidad cuál va a ser la periodicidad de revisión de los costos directos y gastos generales en el literal 7.53 indica las partes podrán pactar su modificación mientras que en el literal 9.1 estipula las partes deberán acordar deberán acordar los términos y condiciones para su implementación quiere decir que las partes esto cuando se refiere a los ajustes las partes podrán pactar su modificación y dice las partes deberán acordar cuando se refiere a medidas dispuestas después de que se haya aprobado la ampliación excepcional de plazo quiere decir que uno tiene carácter de facultativo y el otro tiene carácter de obligatoriedad acaso en lo concerniente al tema de ajustes se va a considerar como una opción bueno todo acá no está que se haya descubierto la pólvora ha sido digamos la revisión de esta literatura que les recomiendo que la tengan presente la de Marco Cruzado Carlos Estremaidoro Soplapuco y todo lo demás con lo cual se ha hecho este compendio así mismo aquí mis servicios para cualquier contratista entidades que necesitan digamos un asesoramiento más fino en el tema ahí están mis datos mis correos mi teléfono y bueno eso es todo el tema y pasamos a la ronda de preguntas ok bien entonces ya culminado con esta presentación vamos a también a los participantes a ver si podría levantar la manito si alguien quisiera preguntar en voz yo para habilitar el tema del audio a ver ahí tenemos a Valentina Ibañez vamos a habilitar el audio hola 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 ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? sí yo sí Ibañez bien para agradecer al ingeniero Paul Morales por por esta presentación muy 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 bien estructurada y también para hacerle unas cuantas consultas aprovechar poco se ha hablado sobre el tema de la reconstrucción con cambio ¿qué va a pasar ingeniero Paul con con los procesos de selección que se están que se están dando sabemos que para la norma de la ley de contratación en general hasta antes de la firma de contrato se puede retrotraer para adecuar al plan COVID pero para la reconstrucción todavía no se dice nada se debe continuar con los procesos tal cual como están o ya durante la ejecución se va a tener que aplicar este plan COVID eran como cinco o seis ¿le puedo hacer las seis consultas en uno solo? no no primero una una por una para más o menos un saludo un saludo Lucho agradecerte por el seguimiento a la exposición bueno te comento como tú lo has dicho es bien cierto el tema con respecto que antes de la firma de contrato está el decreto supremo 103 pero a diferencia del decreto legislativo 1486 en la cual el alcance es tanto para la normativa general como para los contratos este de la reconstrucción el 103 solamente el alcance te lo da a los procedimientos normales entonces lo que sí si nosotros este aplicamos la lógica debería pasar por lo mismo por lo mismo de lo que son los proyectos normales porque imagínate Lucho yo mira si tú vas a digamos a iniciar un trabajo en la cual lo primero tú tienes que implementar todas tus actividades de COVID ¿cómo te la voy a reconocer? si te das cuenta es una situación excepcional es una situación que solamente en esa vez lo vas a sacar o sea porque ya una vez que tú estás pasando ¿cómo vas a aplicar? oye ¿cómo voy a traer a colación la aplicación del decreto legislativo 1486? ya no tendría digamos un 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 marco jurídico para poder digamos establecer se escaparía por lo tanto a mi a mi parecer estos temas de reconstrucción van a tener que ser adaptados al digamos al requerimiento ¿por qué? por lo que te he comentado porque definitivamente este va a ser un gran problema cuando tú vas a empezar la obra ¿cómo vas a sustentar? porque ya no acuérdate que el alcance alcance del decreto legislativo son a las obras a los contratos de obras y de ejecutivos que han sido interrumpidos por este tema no es como te dice después entonces si para los temas normales se está aplicando el decreto el decreto legislativo el el que el que regula el tema de los procedimientos también debería haber para el tema de la reconstrucción claro está que me supongo que que la autoridad de reconstrucción con cambios va a sacar una directiva específica ¿no? Muy bien ya perfecto quedó claro mira todas las de que las entidades son las que bajo su presupuesto van a poder aplicar este estos mayores estos mayores el pago de mayores gastos generales y costos directos y también comentaste de que un punto negativo es de que las entidades están viendo perjudicadas con la reducción de estos de sus ingresos por cano ahora bajo esas dos premisas creo que queda claro y obvio de que todas estas leyes van a caer sobre prácticamente un pozo sin fondo porque la entidad se va a sincerar y nos va a decir a los contratistas sabes que no vamos a contar con los fondos y como siempre se hace es decir asúmelo pero es asumir pero no es una simple es asumir sino también viene con responsabilidad o nos dice sabes que mi tope dicen antes de que te hagas alguna evaluación alguna cuantificación adecúalo a no sé para supervisiones 1200 y para ejecuciones máximo hasta 3000 o 5000 o sea te da unos topes entonces tú con eso a lo más puedes hacer unas pruebas rápidas y unas mascarillas entonces cómo poder hacer ahí para poder porque evidentemente también en otra charla que participé y nos decían de que pongamos en la balanza lo que siempre nos dicen los funcionarios pongamos en una balanza que nos conviene avanzar con la obra tener la utilidad de la obra propiamente dicho o ir por unas controveas la pérdida de tiempo la paralización los mayores gastos entonces como que nos dicen equilibra y recién después de eso resuelve entonces yo diría de que la norma está bien estructurada pero que el estado ha fallado en no darle los recursos necesarios a las entidades para que sean estas o sea para que estas dispongan de un fondo especial para el plan COVID eso como una apreciación no sé cuál sería tu apreciación en ese sentido bueno a ver vamos a ver acá salió digamos que debería haber un programa reactivo así como hay un programa reactivo para las empresas debería haber un programa reactivo para las municipalidades pero esto colisiona con la realidad de muchas municipalidades yo digo que más o menos el 90% que no ejecutan ni el 60% de su canon y eso es una realidad o sea tú entidad me vas a pedir más plata si llega a final de año estás devolviendo plata o sea cómo eso colisiona también con ese tema porque al final las municipalidades no son eficientes en sus gastos entonces lo que deberían hacer es destinar un fondo sacrificar unos proyectos para poder embarcar estos proyectos que ya están digamos encaminados entonces eso sería como una primera opción ahora con respecto al tema que tú me dices eso podría ser pero ten en cuenta que la ampliación excepcional es un derecho que te corresponde y por derecho te corresponde también que te reconozca tal vez ese tema que tú me dices se podría dar en un marco de una suspensión de plazo en la cual la ley te dice que en esa suspensión de plazo solamente vas a cuantificar aquellos gastos que son viables para lo que es la para la lección de obra pero al final el funcionario te dice no solamente ¿sabes qué? mira contratista lo único que te puedo reconocer si son digamos amables te van a recoger los costos de la carta de fianza tu guardianía y tu SSTR o si no no te reconocen nada y tú por el tema de avanzar acá pero ¿cuál es la consecuencia de todo esto de que no te reconozcan acá? una cosa es que no te reconozcan nada otra cosa es que te reconozcan la mitad o acá pero vamos a ver acá que no te reconozcan es que ¿cómo vas a implementar tú unas medidas y al final este sabes que todo este todo este tema va a repercutir en tu en tu en tu utilidad entonces ahí yo lo que recomiendo al contratista es sacar un tema una un corte y establecer un tema un costo beneficio si realmente te conviene ejecutar la obra ten en cuenta ten en cuenta que en la primera cuando tú presentas tu ampliación excepcional de plazo tú tienes tú presentas una cuantía un plazo que te lo puede observar la entidad te lo puede observar pero tienes ese antes de activar el mecanismo de solución de controversia tú tienes ese ese espacio ese tiempo después de poder ajustar y decir a la entidad oye mira sabes que yo te pedí 100 y tú me parates 80 y yo estoy que te demuestro ahorita con mis controles diarios que están avalados por la supervisión oye realmente a mí me corresponde los 100 dame los 20 acá entonces eso es lo que pasa que la 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 normativa utiliza podrá con deberá digamos si nosotros somos vamos a el espíritu de la norma es reactivar entonces no debería haber no debería haber esa esa digamos esa distinción entre el podrá con el deberá yo lo que cite como un tema final es que evalúes definitivamente si te conviene trabajar en digamos bajo esas condiciones de que no te permitan digamos implementar esas medidas de seguridad porque muy aparte del tema económico hay una responsabilidad penal acuérdate que en otras condiciones es un tema acá pero acá es una responsabilidad penal tú sabes cómo está el tema de el pibola chiclayo la gente se está muriendo y tú sabes el problema grandísimo que se origina a un contratista cuando se te muere una persona en obra entonces tienes que evaluar definitivamente porque acá tienes que evaluarlo si quieres continuar porque las consecuencias son digamos graves ¿no? eso es lo que te podría decir Lucho ok ingeniero entonces ya pasamos al al foro de preguntas ahí tenemos de parte de los participantes a ver ingeniero buenas tardes una pregunta el plan que indica la segunda disposición no 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 aquí aló si ¿me escuchan? sí ya entonces ¿qué es lo que pasa? lo que cuando yo he querido decir definitivamente no es que sean completamente diferentes sino que uno se incorpora al otro mientras que yo en el registro del psicovid ingreso en mi plan de trabajo mi plan mi plan covid o mi protocolo sanitario o como lo queramos llamar que cumpla acá cuando en el decreto legislativo me pediste me piden la documentación es el plan de seguridad de salud en obra en la cual tiene que estar actualizado con el plan con el plan covid no es que sean completamente diferentes sino que una cosa se incorpora al otro esa es con respecto a la primera pregunta pasamos a la segunda en las regiones de alto riesgo de contagio se dice que se tiene que esperar la autorización del sector correspondientemente resolución ministerial ¿quién sería el sector correspondiente para obras de colegios y centros de salud que la unidad de ejecutores son gobiernos locales pero financiados por los ministerios? a ver acá estamos hablando de zonas urbanas de alto riesgo independientemente digamos el ente para lo que son una cosa la unidad ejecutora es la municipalidad que puede tener digamos financiamiento por los ministerios pero la que ejecuta ¿cuál es? es la municipalidad entonces si esta municipalidad tiene que ejecutar un colegio en el centro digamos en el centro de Piura definitivamente el cómputo de plazo no ha empezado el 5 de junio ha empezado el 10 de junio ¿por qué? porque el tema de lo que son colegios comisarías este lo que tenga que ver con infraestructura el ente es el ministerio de vivienda claro está también acá está el tema de comisarías pero no todo lo que tenga que ver con edificación es el tema del ministerio de vivienda tercero de acuerdo a la directiva 05 2021 indica que se presenta la entidad todo lo detallado en el decreto del ejecutivo 1486 cronogramas con respecto a los mayores costos directos se presenta en forma conjunta o después de aprobarse la presión de plazo así es el costo de la nueva obra del saldo de hora se presenta 30 días después de haberse aprobado dicha solicitud cuarto pasemos las partidas que corresponderán al plan de prevención y plan de contingencia irán en los gastos generales eso se ha explicado digamos este en el en el digamos en el en el tema de la exposición se va a tener que identificar si van a costos directos o si van a gastos generales eso ya viene de acuerdo a la estructura que se tiene que plantear digámoslo así un ratito todavía no termino digamos el tema de la se me ocurre el tema de sensibilización porque el protocolo te indica el 239 que hay que hacer una sensibilización sensibilización digamos para el caso de carreteras hay que ir a los centros poblados todo hacer digamos unas campañas eso va a tener un costo esa sensibilización va a tener que ir como costo directo mientras que el tema de la adquisición de mascarillas y todo lo demás eso puede ir como gasto general cinco qué pasa si tenemos un adicional que estaba en proceso de análisis por las entidades antes de la paralización entonces la entidad tendría que volver el expediente original adicional al contratito para su educación de acuerdo a la efectivamente efectivamente debería digamos si estaba en proceso debería pasar otra vez sacar a devolver el expediente al contratista para que lo adecue digamos a la a la a la digamos a la normas COVID definitivamente tendría que porque ese adicional que se ha gestionado antes ya no tendría digamos razón de ser porque ese adicional se planteó como una realidad diferente a la actual tendría que ser así tendría que ser devuelto y hacerlo digamos reformularlo nuevamente seis cuando se dice que la autoridad competente lo autoriza se refiere que el plazo de presentación de la pensión corre al día siguiente que se apruebe el plan de vigilancia por sector a ver a ver lo que yo he dicho que con el decreto supremo 101 se activa el cómputo de plazo a todas las inversiones a excepción de las inversiones ubicadas en zonas urbanas de alto riesgo lo que está acotado es el tema de la presentación de la ampliación de plazo excepcional lo que no está acotado es la en el registro del plan en el CISCOVID ahora cuando se dice que la autoridad competente lo autoriza se refiere a que el plazo de presentación del plazo corre al día siguiente claro si estoy en una zona urbana de alto riesgo digamos ha salido todavía no sale ha salido la resolución de la 116 que regula todo lo que son comisarías colegios pero no ha salido la del MTC o sea aquellos proyectos que están en zonas urbanas las del Minagri tienen que salir inclusive la de reconstrucción la de reconstrucción ha salido una lista de obras y en esa lista te dice bien claro que aquellas obras se están considerando todas las obras menos aquellas obras que están consideradas en las zonas urbanas de alto riesgo por lo tanto hay que esperar que me supongo en estos días va a tener que salir resolución de aquellas de aquellas obras por reconstrucción y ahí empieza a contabilizarse el plazo de igual manera con el tema de los otros sectores como te decía del MTC en zonas urbanas de alto riesgo el plan se presenta primeramente al circuito o primero no a la plataforma habitual del MinSA nada es un registro este digital no, no, no nada el plan se presenta directamente a la plataforma habitual del MinSA ¿qué plazo tiene el supervisor para que pruebe el plan de vigilancia 48 horas el 8 48 horas tiene 2 días 9 a ver ¿con qué fecha final cuantifico mi ampliación de plazo ya que la entidad tiene plazos para que se pronuncie entonces nos piden con un programa actualizado si no sabemos exactamente el día que va a empezar la obra por los mismos plazos que hay para cada parte se pronuncie y también está la aprobación del plan ahora hay que ver el tema de la aprobación del y también está la aprobación del plan el tema del registro del psicovid del plan no tiene no forma parte de la digámoslo así de la ruta crítica del todo para el inicio de la de la hora o sea ¿qué es lo que recomiendo yo? si yo tengo desde el 16 de marzo hasta el día que a mí me aprueban mi ampliación excepcional de plazo yo tengo X días escúcheme bien del 16 de marzo hasta que a mí me aprueban mi ampliación excepcional de plazo tengo X días en ese tramo están los 15 y 15 luego yo cuantifico mi periodo de removilización que digamos que sean 20 días entonces lo que yo tengo que sumar es mi cronograma de inicio para decir digamos que comienza mi aprobación excepcional de plazo es con fecha primero de agosto luego tengo 20 días de removilización yo tendría que considerar desde el 16 de marzo hasta el 1 de agosto del 16 de marzo hasta el 1 de agosto mi tiempo de paralización del 1 de agosto al 20 de agosto mi tiempo de removilización entonces yo en mi cronograma actualizado lo voy a tener que poner con fecha 21 claro está que la entidad estoy que pongo los tiempos máximos claro está que la entidad a la hora que me lo revise me puede decir sabes que contra ti te está bien pero reajusta tu plazo de inicio porque estoy que te lo apruebo antes de estoy que te lo apruebo antes de y el tema del registro del psicovid ese solamente es vinculante ese es vinculante cuando yo quiera reanudar mis actividades porque ahí si se entrelaza mientras tanto yo lo puedo presentar lo puedo elaborar pero lo ideal es que ya lo vaya elaborando y lo vaya registrando porque vaya a ser que me aprueben la ampliación de plazo nacional y si no tengo el registro del psicovid no voy a poder hacer mi labor de reanudación 10 por razones 10-10 por el tiempo de la paralización de la obra desde el 15 de marzo hasta el reinicio de la obra se podrá reconocer los costos de maquinaria para si esa maquinaria no se tenía donde por el tiempo hay un ratito a ver regrese por el tiempo de la paralización de la obra desde el así mejor por el tiempo de la paralización de la obra desde el 15 de marzo hasta el reinicio de obra se podrá reconocer los costos de maquinaria para si esa maquinaria no se tenía donde alquilarla si esa maquinaria no se tenía donde alquilarla se podrá reconocer los costos de maquinaria parada si esa maquinaria no se tenía donde alquilarla otra pregunta ¿se podrá reconocer los honorarios residentes de obra por este periodo de paralización? vamos por la parte más clara que está otra pregunta ¿se podrá reconocer los honorarios residentes de obra por este periodo de paralización? claro pero hay que tener en cuenta que los empresarios Los empresarios, así como ha habido un acuerdo con los trabajadores, me supongo que los empresarios con su personal staff han seguido manteniendo, digamos, el vínculo laboral, pero no bajo las mismas condiciones, sino que con un pago del 35 o 50%, entonces has hecho un acuerdo con tu personal staff, entonces tú le has ido abonando. O sea, si un residente te costaba 10 mil, ahora tú con todo este tema ha llegado a un acuerdo y le dices que le vas a pagar 5 mil estos tres meses, o 3 mil, o la cantidad que, entonces esos pagos que tienen que estar, sí son susceptibles para que te reconozcan. Ahora, por el tiempo de la paralización, desde el 15, aquí te hago la primera acotación que solamente se te van a reconocer aquellos costos de la estructura de costos de tu oferta. Vale decir, y acá atención, jefes de obra, gerentes de obra, si a mí me pides una excavadora de determinada característica y tú llevaste una de menor, de menor, no de mayor, de menor, de menor, no tendría por qué reconocer, porque no está ajustado a lo que yo te pido. En tu estructura de costos, tú indicaste en tu oferta que la obra, la maquinaria debería ser bajo estas, bajo estas, de estas características. Otra cosa también, que digamos que de acuerdo a mi calendario de utilización de maquinaria, yo tendría que utilizar una excavadora el día 30 de marzo, tendría que utilizar el 30 de marzo, pero tú, de manera, digamos, proactiva, subiste la maquinaria antes, solamente te voy a contabilizar los, el tema de removilización y desmovilización, más no los 15 días, porque todavía no estaba en tu hito para comenzar las actividades, esa maquinaria, ¿no? 11. ¿Qué pasa con el personal clave? ¿Qué pasa con el personal clave que supera la edad y que el reemplazo también sobrepasa la edad? Ya que se pide sobre el peso de 10 años de experiencia. A ver, a ver, aquí, en primer lugar, la palabra reemplazo quiere decir que ya tienes un reemplazo. O sea, por eso te dice, la normativa es clara. Tú tienes unas condiciones acá iniciales, de acuerdo a tus bases integradas, de los requisitos que debía tener el reemplazo. ¿Cómo, o sea, no va a haber el reemplazo, el reemplazo? Acá, cosa, si la persona hace el reemplazo es que cumple con estas condiciones, ¿no? Y no va a cumplir, o sea, cumple con las condiciones, pero que no va a tener este tipo de problemas. Porque al final, ¿qué estás, o sea, qué estás solucionando? Acá está solucionado acá. Ahora, si en el caso extremo hay una, el Decreto Supremo 103 estableció que aquellas personas con mayores de 65 años tenían que firmar una declaración jurada bajo su propia voluntad y que si le pasaba algo era de su entera responsabilidad. El tema, hasta ahí todo bien, pero cuando salió la resolución, esa declaración jurada, la firma, la persona, la firma, el médico y la firma del representante legal. Entonces, ahí se ha generado un problema ahí, porque se supone que esa simple voluntad yo debería firmarla y que no debería firmarla a otras dos personas. Pero la normativa establece que aparte de la persona que quiera trabajar bajo estas condiciones, debe firmar el médico o el enfermero y el representante legal. Con lo cual hay que tener mucho cuidado en ese tema. Consulta, ¿en una obra de ejecución a cargo de un concesionario mediante adiente al contrato de concesión? No. El tema, para lo que son las APP y las obras por impuestos no aplica. No aplica esta normativa. Han sacado unas disposiciones, pero no en materia de este webinar. ¿La entidad debe reconocer al contratista la elaboración de su plan, la implementación de su plan? Claro, definitivamente. La entidad debe reconocer al contratista la elaboración del plan y todo lo que sea necesario para la correcta adecuación de las medidas contra el prevención y control contra el COVID. Sí, debe reconocer. Cuando se manda reformular el expediente adicional al contratista para que se adecue las disposiciones para la prevención y el monto total que se obtiene es mayor que el 15% del monto contratado. Cuando se manda formular el expediente adicional al contratista para que se adecue las disposiciones para la prevención y el monto total que se obtiene es... Claro, hay que tener que son ahí dos escenarios diferentes. Es una casuística interesante, pero a criterio personal hay que ver el origen. Acuérdate que el adicional se te generó en un tema antes de la paralelación. Por lo tanto, si bien es cierto en el tema de los rendimientos, pero como se te generó antes el tema, definitivamente debería seguir la normativa general. Lo que estamos adecuando es que la entidad te lo devuelve es para ver el tema de la estimación de rendimientos. Porque ese adicional se te ha originado en un escenario antes del COVID, no ha sido durante. Por lo tanto, debería seguir la normativa general. A la supervisión se le reconocerá el pago de personal clave, a la supervisión sí, pero como gasto general diario. Como gasto general diario. Como gasto general a la supervisión se le reconocerá el pago de personal clave. Como gasto general diario. 16. Los costos a cobrar que se incluyan en la solicitud de la ampliación excepcional de plazo son solo los incurridos durante la predicción. Puede dar unos ejemplos. A ver, la norma te dice que pueden ser incurridos o devengados. Incurridos quiere decir que ya está hecho. Está incurrido. Y devengado es que está próximo a ser. A ver, los gastos que podríamos decir como gastos, costos a cobrar serían los costos de renovación de cartas fianzas. Los costos de guardianía. El costo de SCTR. Puedo también tener unos costos devengados. Digamos, como el ejemplo, traigo a colación el ejemplo del residente de obra. Efectivamente, oye, ya quedé contigo. De 10 mil te bajé a 5 mil. Y de esos 5 mil yo te pago 2 mil 500. Pero en tu contrato está que, o sea, después de la, has hecho un ajuste de 10 mil a 5 mil. Pero de esos 5 mil, le afectas 2 mil 500. Quiere decir que cuando te paguen a ti, le vas a pagar la diferencia a los 2 mil 500. Ese es un tramo devengado. Y hasta que devengas parte del pago y luego lo vas a regularizar cuando te paguen a ti, ¿no? Es como una valoración. Segundo, según la directiva, primero presento mi expediente de aplicación excepcional de plazo. El que me lo aprueban para reiniciar la obra, considerando que se da en junio. Luego, recién solicitaré la variación en el costo, donde tengo la posibilidad de modificar costos unitarios. A ver, a ver, a ver. La 17 parece medio trabalenguas, a ver. Según la directiva, primero presento mi expediente de aplicación excepcional de plazo. El que me lo aprueban para reiniciar la obra. Considerando que se está dando en junio, luego recién solicitaré la variación en el costo. A ver, acá hay que tener claro que los ajustes que tú vas a hacer al inicio son ajustes al rendimiento. Porque ten en cuenta que cuando tú estás planteando el tema, la variable es el rendimiento, más no los costos. Los costos ya están dados. Entonces, si yo sé que mi costo de cemento es tanto y mi vaciado de concreto ya no va a ser 100 metros cuadrados, sino va a ser menos. Entonces, yo voy a estimar ese rendimiento. Por lo tanto, si yo digo que voy a avanzar, para poner el ejemplo de la base de concreto, si me dice que, bueno, que manda 100 y yo digo 60 con las nuevas implementaciones COVID y la entidad me aprueba 80, esos 20 metros, esa estimación de rendimiento que yo hice, al final la puedo yo sustentar cuando ya inicie, ya inicie mi plazo, inicie mi ejecución de obra, ya que con el registro diario de mi rendimiento y esas constancias validadas por la supervisión, yo tendría, digamos, el derecho a que me reconozcan el tema acá. Pero estamos hablando de rendimientos, estimar el rendimiento, los ajustes al tema del rendimiento. No hay que confundir, o sea, cuando tú haces tu estructura de costos, ahí sí, en tu estructura de costos, cuando tú lo cuotificas a los 30 días, ahí sí. Estás que pones precios unitarios nuevos, precios unitarios modificados, otras partidas. Ese es el momento de poner ahí. Pero en los ajustes que tú vas a hacer, netamente en los ajustes, ese solamente por el tema del rendimiento, a excepción, a excepción, digamos que, digamos, que la bolsa de cemento de 25 pase a, ¿a qué? A 40 soles, digamos, ¿no? Ese es por decirlo, pero en, 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 digamos, en, en resumen, es eso, son ajustar los rendimientos. Según la directiva, primero presento mi expediente de plazamiento de plazos, el que me lo aprueban para iniciar la obra, considero que está en, no. Considero, 18. Consulta, las personas que van a elaborar en campo de plazamiento de una provincia, tienen que previamente realizar la cuarentena en 15 días, o esta se puede ser reemplazada por la prueba de moléculas. A ver, este, acá es un tema acá que, eh, voy a explayarme un poco. Digamos que si mi obra, eh, va a comenzar en este mes de junio, y tengo que hacer ese desplazamiento de personal, ten en cuenta que, de acuerdo al decreto supremo 101, se ha reactivado, se ha reactivado el desplazamiento, este, interprovincial a manera privada. ¿Qué quiere decir? Si mi obra está en Huancabelica, y yo tengo mi profesional que está en Piura, el otro está en Arequipa, y el otro está en Lima, yo tendría que, que, que alquilar una camioneta para hacer el desplazamiento de aquellas personas a mi centro de labores. Ya que no está activado el servicio, este, interprovincial, este, comercial. Ese es por un lado. Con respecto al tema de lo que, eh, especificé, que ya la cuarentena ya no es válida, porque el decreto supremo 101, literal 3.7, establece que, cual, que no se pueden establecer medidas, que no estén medidas regionales, provinciales, distritales, solamente con la que está, solamente hay que cumplir con el decreto supremo 301, que ha modificado el 080. Por lo tanto, el tema de la cuarentena ya no es válido. Ahora, ¿qué van a lograr en campo? Tiene que ser, definitivamente, lo que pasa, si tú vas a comenzar una obra, te vuelvo a poner el ejemplo, eh, de la obra de Huancabelica, tú primero tienes que hacer una fase de, de selección de personal. Lo que deberías hacer es, eh, a todo el personal, eh, ver el tema de su examen médico ocupacional. Ese examen médico, médico ocupacional te va a, te va a ayudar a, a, a definir cuál es tu grupo de riesgo. Bueno, una vez que ya tengas tú establecido todo tu, los, los, lo que son actos, a ellos tú les aplicas la, la prueba, pero antes de ingresar, antes de ingresar a obra. En el caso de obras que recién van a empezar estas, ¿pueden iniciar con el cronograma del, del expediente y luego hacerla? No. No, no. Por eso, como dije acá, ese se va a aplicar a todo. Se va a aplicar a todo, porque al final es, si yo no reinicie mi plazo en el, o sea, me agarró, digamos, en el, en el, que yo tenía que enfrentar los documentos, la entidad estaba en los 15 días acá. No, se aplica lo mismo. O sea, yo tendría que hacer un saldo, digámoslo, un saldo de obra por toda la obra. No es que voy a hacer acá por parte. Acá hay un tema que quería, sí, que no han tocado con respecto a las obras, eh, suspendidas o paralizadas, que también es un tema frecuente en el, en el tema de lo que es este, esta casuística, ¿no? Digamos, el decreto legislativo 1486 te dice que es aplicado a contratos vigentes, contratos vigentes de obra. El hecho de que sea una obra esté paralizada por efecto de lluvia antes del COVID, eso no, no es que no está, no se aplica. Porque si bien es cierto, la obra está paralizada, el contrato ha estado vigente, por lo tanto, aplica. Aplica aquellas, eh, este, horas que han estado paralizado previo a la cuarentena. Pero, ¿y cómo la puedo yo activar con esto? Yo lo que debería hacer es decir hasta, hasta, hasta donde me dio el tema del acta de suspensión y yo firmar una adenda a ese acta de suspensión, porque lo más probable que ese acta de suspensión haya sido, eh, sin afectar ni a la entidad ni al contratista, o sea, bueno, sin afectar al contratista, a la entidad. Y yo, con este decreto legislativo, haciendo una adenda a esas actas de suspensión, yo puedo, yo puedo exigir, puedo exigir que me consiguieran mis costos de paralización en virtud de lo que indica el decreto legislativo 1486. Entonces, vuelvo a decir, el hecho de que la obra ha estado suspendida, no te quiere decir, el contrato ha seguido vigente, por lo tanto, se aplica el 1486. Bueno, eso ha sido todo, no sé si, eh, hay más preguntas, pero bueno. Gracias.